En este vídeo queremos centrarnos en las diferentes formas de gobierno que suelen ser las más comunes para entender cómo se estructuran hoy las democracias. Para ello tenemos que responder algunas preguntas esenciales si queremos entender el funcionamiento de los gobiernos. Por ejemplo, cómo evolucionó desde el absolutismo hacia el liberalismo y posteriormente la democracia los sistemas políticos europeos, cómo se organizan los gobiernos y en ese sentido cómo se elige al jefe de gobierno, cuáles son las relaciones entre el gobierno y el parlamento, qué sucede cuando hay mayorías distintas en aquellos sistemas donde hay elecciones separadas, cuándo se da la relación de cohabitación, de gobierno unificado, gobierno dividido, fusión de poderes. Estos serán los conceptos que tenemos que tener claros cuando acabemos este tema. Para ello esto nos ayudará a entender cuál es la diferencia entre esos dos conceptos presidencialismo y parlamentarismo que son los dos grandes modelos de gobernación democrática actualmente con algunos híbridos como es el semipresidencialismo. Para entender la diferencia entre ambas tenemos que tener una perspectiva histórica. Retrocedamos en Europa algunos siglos hacia el siglo XVII-XVIII cuando empezó especialmente en Inglaterra el acoso, el asalto contra el modelo absolutista y empezamos a ver cómo surge desde la sociedad demandas para que el poder absoluto del soberano, del monarca en aquel momento se ha compartido con otros grupos políticos de la sociedad. Eso acabó llevando durante el siglo XVIII y siglo XIX, después de diversas revoluciones en Inglaterra y en otros países europeos, a una situación en la cual poco a poco los monarcas fueron cediendo su poder hacia el parlamento y fueron compartiéndolo, reservándose las funciones ejecutivas que también poco a poco fueron pasando del monarca a un grupo de ministros que trabajaban bajo la autoridad del monarca. Cuando finalmente las sociedades liberales se democratizaron, los monarcas pudieron experimentar dos tipos de evoluciones distintas. En muchos países simplemente desaparecieron. Allí donde pudieron mantenerse lo hicieron a base de renunciar a sus funciones ejecutivas y mantenerse sobre todo como una función simbólica. Esto nos ayudará a entender las formas del parlamentarismo actual. En cambio, situémonos ahora en Estados Unidos a finales del siglo XIX después de haber conseguido su independencia. En ese momento, los ciudadanos norteamericanos que se han independizado del imperio británico y que tampoco ni siquiera todavía tienen nombre para ese nuevo país, a ese nuevo sistema político que están construyendo, saben que están libres de las hipotecas históricas que hay en Europa, de la presencia de monarcas, y también quieren llevar a la práctica esos ideales de libertad que la ilustración ha expandido desde Europa. Esto les permitió, desde un proceso completamente inédito en la historia y que difícilmente hemos podido ver después, una reflexión política sobre cómo querían gobernarse, teniendo en cuenta dos ideas. Querían evitar que todo el poder estuviera en manos de un soberano y que esto acabara en el riesgo del despotismo. Y por otro lado, querían también que no hubiera un centro político territorial que predominara sobre los demás. Para ello, tomaron algunas de las ideas del liberalismo, reivindicando una cámara asamblearia que fuera elegida por todos los ciudadanos, pero también decidieron una novedad que se había practicado muy excepcionalmente a lo largo de la historia anteriormente, que era la elección directa del Ejecutivo, y en particular de una figura que denominaron presidente. Como vemos, estas dos evoluciones históricas nos ayudan a entender mejor la situación en la cual encontramos a las formas de gobierno en el mundo hoy, donde tenemos, por un lado, países que tienen parlamentarismo y países que tienen presidencialismo. Fruto de esas evoluciones históricas, tenemos hoy cuáles son las estructuras y cuáles son las principales diferencias entre ambos. En el parlamentarismo, los votantes escogen a la cámara parlamentaria, que es donde reside el poder de representación de la nación, del electorado o de la sociedad. Esto es así porque esto responde a esa voluntad que hubo en la evolución liberal de evitar que el gobierno tuviera todo el poder en sus manos frente a la legitimidad democrática. Por lo tanto, hay una única elección que muestra esa legitimidad democrática y que permite elegir a los representantes de la cámara o cámaras, allí donde hay sistemas bidimensionales. En este contexto parlamentario, el ejecutivo será elegido por el parlamento y, por lo tanto, tendrá una legitimidad indirecta derivada siempre de esa elección inicial. En cambio, en el sistema presidencialismo vemos una distinción porque hay dos elecciones diferenciadas. Hay una elección para la cámara representativa colectiva, pero también hay una elección directa del ejecutivo y de la figura del presidente respetual. Estas diferencias, en el fondo, no necesariamente alteran los procedimientos que hay internos, pero sí determinan de base una diferencia entre la doble legitimidad que vemos en los sistemas presidenciales y la legitimidad única que tenemos en el parlamentarismo. Como veremos en otras asignaturas, esto ha evolucionado a lo largo de la historia y hemos entendido haber procesos de una cierta semejanza. Vemos lógicas parlamentarias en sistemas presidenciales y vemos lógicas de personalización o de presidencialización en sistemas parlamentarios. No obstante, la evolución más interesante es la que se dio en algunos países europeos después de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial. Y es que la inestabilidad política que siempre va ligada a las elecciones parlamentarias y la creciente dificultad para formar mayorías de gobierno estable, como se vio en los años 30 en muchos países, y que se identificó como una de las causas principales que favorecieron el auge de los fascismos, favoreció una tendencia a las reformas de la Segunda Guerra Mundial, donde en algunos países y particularmente en Francia se introdujo una pequeña variación. Y es con el objetivo de reforzar la estabilidad gubernamental, se mantuvo la elección del gobierno a través del parlamento mediante una elección parlamentaria, pero se creó paralelamente una elección al jefe del estado. De manera que encontramos aquí las dos lógicas del parlamentarismo y del presidencialismo integradas. Por un lado, una lógica parlamentaria de una elección del parlamento que después elige al gobierno, y una lógica personalizada, presidencial, en la elección directa del jefe del estado. Si bien esta reforma trató de obtener lo mejor de los dos modelos, también generó muchas interacciones y muchos problemas que ambos modelos trataban de evitar. sobre todo cuando se daba una mayoría separada entre la elección parlamentaria y la elección presidencial. ¿Qué sucede cuando el partido del presidente no obtiene una mayoría en el parlamento? Estas son las situaciones de cohabitación, que es lo que hemos encontrado en un par de ocasiones en el caso francés y en otros sistemas semipresidenciales que se han inspirado en él y que suelen ser muy perturbadoras para el proceso político. Esto se separa, por ejemplo, de las situaciones tradicionales que encontramos en el parlamentarismo y en el presidencialismo, donde, mientras que en el parlamentarismo es común que la ausencia de mayorías absolutas por parte de un solo partido lleve a la necesidad de formar coaliciones, en los sistemas presidenciales lo que importa sobre todo es la colaboración entre la cámara asamblearia y el presidente. Cuando ambas, la mayoría de la cámara asamblearia y el partido del presidente coinciden, nos encontramos en una situación de gobierno unificado. En cambio, en los sistemas presidenciales, donde el partido del presidente no gana la cámara, esto no impide al gobierno funcionar, pero se crea una situación de gobierno dividido que obliga a una mayor colaboración. Estas son, en definitiva, algunas de las pautas más importantes que se derivan de esta diferente legitimidad que se hace en cada uno de los casos y que durante el curso deberemos centrarnos muy bien para entender cuál es el papel de los partidos políticos, el papel de los ejecutivos y cuáles son incluso los cálculos racionales que hacen los ciudadanos a la hora de votar en un sistema o en otro.